como están amigos de zenith nos encontramos en una fecha muy especial en el calendario boliviano el cual es el primero de noviembre día de todos santos como pueden ver aquí tenemos algunas masitas también comida y bueno depende de lo que le haya gustado a la persona para mí es una gran importancia venir este día porque es una forma de reencontrarse podríamos decir con nuestros familiares fallecidos nos encontramos justamente con el señor amado cadena que también está en este día de todos santos en este día tan especial recordando aquí también a sus familiares como estamos ahora en el cementerio vemos pues que todos venimos a visitar nuestros seres queridos no solamente por el día de hoy sé que la mayoría también visitan frecuentemente durante el año pero hoy es como si fuese el cumpleaños de todos los difuntos y de ahí que todos entonces todos los rendimos homenaje especialmente en este día tan especial hoy en realidad se celebra el día de todos los santos pero mañana es el día de los difuntos son dos fechas muy significativas para los que profesan sobre todo la religión católica aquí en Tarija entonces de una manera que desde el cielo nos cuiden nos protejan así de todo lo que pase aquí están pues la mayoría de los padres que yo he trabajado con ellos también parte durante 14 años he trabajado durante el convento y he conocido a varios sacerdotes de los cuales ya están descansando en paz y juntamente mi papá también que falleció en el año 2014 conocer lo que es la cultura la tradición que se va dando y que bueno esperemos no se pierdan les agradezco otra vez los felicito y espero que esto conozca a la gente y también las generaciones actuales conserven como nuestras generaciones pasadas, nuestros antepasados